se le impide casarse e inclusive un hecho que no implica un acto jurídico que es convivir, elegir con quien vivir. Esto está siendo recurrido en la Corte Suprema. Como me lleva muy poquito tiempo, quiero contarles tres historias para que ustedes puedan visualizar cómo impacta la capacidad jurídica de las personas. Marcela es una mujer que es defendida de una de las defensorías de Viedma, es una mujer que tuvo su vida asignada por la violencia, fue víctima de abuso sexual por parte de su padre, se casa víctima de abuso sexual por parte de su marido, su marido a su vez abusa sexualmente de sus hijos y es una persona que tiene un diagnóstico de bipolaridad, pero que no está interdicta, o sea, no tiene restringida su capacidad, entonces ella va a una audiencia judicial con su abogada y así expresa cómo se siente ella acompañada de su apoyo jurídico, que en este caso es su defensor. Esto dura un minuto. Bueno, hoy también he sido un sentido porque cuando se hizo la resolución del divorcio, del matrimonio, él no accedió a pasar la titularidad de la casa a mi nombre, porque él introdujo un momento después, que lo tienen, o yo tengo mi problema de salud, de la igualdad, y se lo están retornadas, sino que los niños van a llamar a las instituciones de salud, en algún momento, y la casa se iba a perder. Pero el Estado, digo, en ese momento, va gente de la casa y se hace tanto de modificación y de la universidad. Y además, nosotros, los informes que tenemos, que trabajan en los valores, ellos esperan mucho derecho, de nuestras cosas personales, de nuestras tecnologías físicas, de las cosas que tenemos nosotros, porque no solamente yo, en la universidad, hay otros chicas que han estado en la universidad, en la universidad, en el grupo, y no van a perder su casa, no hay muchas cosas. Bueno, Marcela, básicamente lo que dice, nosotros, los informes de salud mental, tenemos nuestra abogada, que es Dolores, ellos velan por nuestros derechos, tanto de nuestras cosas personales, de nuestra integridad física, de todas nuestras cosas. No solamente estando yo, estando internadas, sino otras chicas. Entonces, ella va, se planta con su abogada, y reclama, porque su marido, por su cuestión de discapacidad, le ha dicho que la casa no se la podía poner a nombre de ella. Hoy ella sigue, obviamente, en los procesos de guarda, con su abogada, siendo parte de todos los procesos judiciales, y aportando la prueba que hace a su derecho. Yanina, Yanina es una chica jovencita, que la encontramos institucionalizada en este lugar. Ella, a partir de que se empieza a hacer su revisión también de incapacidad, empieza a tener contacto directo con su abogada, y su abogada empieza a tramitarle, no solo su pensión, en este caso el apoyo de Yanina, cómo se hizo el apoyo formal. Lo que se hizo es que, como Yanina no tenía ningún referente afectivo para poder tramitar su pensión, nosotros en las Defensorías tenemos servicio social, hay una licenciada de servicio social en cada ciudad, y provisoriamente es ella quien asume como apoyo para ir a hacer todos los trámites para que ella pueda recibir su pensión. A partir de que las personas empiecen a adquirir su autonomía, porque esto lo van a ver, como las personas que uno creía que no podían hacer nada, pueden hacer todo. Entonces, a partir de que ella empiece a adquirir su autonomía, después ella va a decidir quién quiere que sea su apoyo. Por el momento, ella aceptó que sea Celeste, es la asistente social, porque no tenía nadie de referencia, de hecho su aislamiento era total, de hecho ahora se está tramitando con su defensora una de las Corpus en la Corte Federal para que pueda volver a su lugar de origen, que es Bariloche, que es su deseo desde donde ella quiere estar. Por último, les cuento la historia de Azucena. Azucena es una chica que toda su vida estuvo institucionalizada, también por ser víctima de maltrato por parte de su familia. Azucena, en realidad, no podía disponer de su pensión, no podía disponer de sus bienes porque estaba con una restricción total a su capacidad. Y a partir de que empieza a ejercitar su capacidad jurídica con Belén, que es su Belén de Luchi, la doctora de Luchi, que es su defensora, ella empieza a adquirir derechos, de hecho su restricción de capacidad es solo para disponer bienes, o sea, ella no podría vender un bien de su propiedad, pero no es para adquirir bienes. Por lo tanto, ella ha sido beneficiaria en los municipios de un terreno donde ella firma como titular, y es ella quien es propietaria, y ha empezado a hacer su casa, porque su pensión, hoy me preguntaban cómo se hacen las salvaguardas, ella recibe una pensión de 11.000 pesos, entonces de ese monto, ella ya está aprendiendo a manejar el dinero, de ese monto, 4.000 pesos, ella los dispone libremente, la defensora ofició el banco, y ella puede retirar 1.000 pesos por semana, y los otros 6.000 pesos, el apoyo es la defensora, y lo que hacen es pagar el alquiler de la vivienda donde vive, porque se la sacó del hospital donde vivía, y está con esa otra dinerilio, lo que hace es pagar y aportar a la construcción de su propia casa, porque también la defensora le tramitó un subsidio para que ella pueda vivir allí. Está pintando y está, digamos, trabajando en la construcción de su propia vivienda. Bueno, para terminar así, les prometo, quiero que escuchen a Azucena, y le preguntamos cómo se siente ejerciendo su capacidad jurídica teniendo su propia abogada. Lo que no lo haces es la acción. Es una idea tan grande, es como se dice, es la acción, ¿no? Sí, es, sí. ¿Por qué me hizo bien? ¿Y cómo era antes? Antes era... Cuando no era... Y vos no era nada. ¿Y ahora quién pensás que sos? Ahora soy tu mamá. Y decímelo de tu casa. ¿Te acontenta? Sí, te acontenta de la comienda. Yo iba a la casa a decir que me iba a estar haciendo así, te acontenta. ¿Y qué idea tenés? ¿Te va a ir a ir con tu pareja? ¿Qué idea tenés? Yo la empebé, yo la empebé con el doctor. ¿Y la empebé? Sí. ¿Quién está trabajando? Trabajo para que, por ejemplo, comamos y tomemos una gaseosa, un rafajor, un caramelo, un cigarrillo. ¿Y igual acá en el hospital estás viniendo? Sí, sí, vengo. Vengo, me refiero a la comida, a la casita que viene del hospital, a la vacuna. ¿Qué es el vestido? Le paso todo con mi medicación. ¿La medicación la tomas? Medicación, recorregulación, medicación, psicofagno. Psicofagno. ¿Qué estás tomando? ¿Todos los días? Sí, todos los días. ¿Estás contenta? Sí, sí, estoy contenta. ¿Vos podrías decir que estás más contenta ahora que antes? No sé si escuchó bien, pero cuando le pregunta cómo era antes, ella dice yo no era nada. Y la defensora le pregunta, ¿y ahora? ¿Ahora soy más gente? Y bueno, es que ella se sentía triste porque quería estudiar abogacía, pero había que estudiar una banda, porque ella no tenía abogada. Lo que me olvidé de decirles es que una vez que Azucena siga adquiriendo sus capacidades de manejo de dinero, la idea es que ella sola maneje la totalidad de su pensión. Y yo les pregunto, si le hubiera agarrado el voto mayoritario de la Corte de Río Negro, que tiene que pedirle permiso al juez para vivir con Antonio, que es su pareja, ¿hubiera podido? Bueno, para terminar, he adoptado el lema de Azucena y su sabiduría y creo que tenemos que ser más gente y facilitarme la capacidad jurídica para todos y para todas. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a la Universidad de los Andes por recibirnos en su programa. casa y gracias al Ministro de Justicia y a País y a Tatiana por la labor de organizar este evento. Voy a centrarme de hecho ahora solo en México, sí voy a mencionar un poco nuestro trabajo en Guatemala, pero quisiera hablar sobre la situación en México en temas de derechos sexuales y reproductivos, que está muy ligado al tema de capacidad jurídica y que es un tema que ya se ha visibilizado y se ha estado trabajando en Colombia gracias a Mónica y a muchas otras y otros activistas. Quisiera compartir la experiencia en México nada más para visibilizar que este es un tema a nivel regional. Los retos que enfrenta Colombia en este tema son retos que enfrenta México, que enfrenta Guatemala y esos son los países en los que hemos trabajado, pero sé que también Argentina y Iñaki va a hablar más específicamente sobre el tema de aborto, sobre esto. Entonces es un tema que como región tenemos que abordar y es un tema donde todavía se cometen muchas violaciones a los derechos y bueno, voy a empezar por, ya se habla de la convención, gracias a Juliana que hizo una introducción de la convención y pues nada es recalcar que Colombia ya ratificó la convención y por lo tanto los derechos reconocidos en la convención son, es obligación de Colombia como estado aparte garantizados y también lo que mencionaba Juliana que no solo están reconocidos en la convención reconocidos en la convención, sino que ahora también forman parte del marco jurídico de Colombia. También ya se ha hablado mucho del tema de negación de derechos, específicamente en el tema de capacidad jurídica, cómo el enfoque ha sido proteger a la persona y digo proteger y lo pongo entre comillas porque ya lo mencionaba también Almudena, muchas veces el resultado es de hecho desampararlos y dejarlos en una situación todavía más vulnerada. En muchos casos esta visión de querer proteger a la persona con discapacidad ha resultado en la restricción severa de innegación y violación de derechos de las personas con discapacidad. Algunos ejemplos son por ejemplo la segregación de personas con discapacidad en instituciones, discapacidad mental, pero es de hecho todo tipo de discapacidades, discapacidad intelectual, discapacidad física e incluso sin discapacidad, Eric Rosenthal que es el director ejecutivo de Disability Rights International, va a hablar más sobre el tema de instituciones, pero en las instituciones DRI, bueno Disability Rights International me voy a referir como DRI, DRI ha documentado instituciones en más de 40 países por más de 25 años y hemos encontrado a personas con todo tipo de discapacidad y algunos sin ninguna discapacidad, algunos solo con epilepsia. Esta segregación solo porque la persona tiene una discapacidad es una violación del artículo 19 de la convención que reconoce su derecho a vivir en la comunidad. Lo que dice la convención es que todas las personas con discapacidad tienen derecho a decidir dónde vivir y es necesario que se les den los apoyos para que puedan tomar esas decisiones y ejercerlas, particularmente en el caso de la vida en la comunidad, de dónde vivir en la comunidad y con quién. También una restricción severa que ha sucedido y que sucede en todo el continente es la restricción de la capacidad fírica de las personas con discapacidad, que ya se ha ahondado durante toda la mañana y el tema que me gustaría profundizar hoy que es el tema de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, particularmente con discapacidad, pero también de los hombres. Ahí menciono los artículos de la convención 17, 23 y 25, pero ahorita más adelante voy a adentrarme en cada artículo. Lo que sí quiero resaltar es este cambio de, se le llama paradigma, pero es más que como una perspectiva, cambio de mentalidad, de sistema en torno a las personas con discapacidad. La convención claramente establece que las personas con discapacidad ya no son objeto de nuestra protección y caridad. Hasta ahorita, y en muchas partes se sigue viendo así, a una persona con discapacidad lo que ella necesita es recibir nuestra protección, entonces nosotros volcamos sobre ella nuestra protección y nuestra caridad. La convención cambia el ver a una persona como un objeto que solo está recibiendo, a una persona como un sujeto de derechos, que tiene el derecho y la capacidad de ejercer derechos, de llevar a cabo una vida, de desarrollarse, de estudiar, de trabajar, de tener sueños y metas como cualquiera de nosotros. Entonces, en el tema de particularmente derechos sexuales y reproductivos, y bueno, en general, la convención, si pide un cambio de conciencia hacia las personas con discapacidad, para no verlas como objetos de protección, lo que hace la convención es no solo decir, ya no debes violar sus derechos, sino debes de ahora apoyar, proveer apoyos para que puedan ejercerlos. Se pasa de la protección a los apoyos. Y esto se ve reflejado en todos los artículos de la convención y particularmente en el tema de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, el artículo 23 habla del respeto al hogar y la familia y establece claramente que los estados tienen una obligación de proveer apoyos a las familias para que puedan desarrollar sus funciones familiares. Y también habla de que estos apoyos deben de darse a tiempo, es decir, desde un principio, no después, no ya que le están quitando al hijo, no ya que se están poniendo en la institución, sino desde un principio las personas y mujeres con discapacidad deben tener la posibilidad de tener acceso a apoyos si es que desean formar una familia. ¿Qué tipo de apoyos? Pues ya los mencionaba, por ejemplo, Almodela, daba un ejemplo, por ejemplo, que haya alguien que los esté acompañando o capacitación o acceso a tipos de... que se le llaman como transferencias en efectivo. Por ejemplo, México tiene un subsidio que da a personas con discapacidad que es muy mínimo. Ese subsidio, también dice la convención, tiene que ser con base en las necesidades, no puede ser nada más una cantidad fija. También acceso a vivienda, asistencia social. Hay diferentes tipos de apoyos que se tienen que ver caso por caso cuáles son los que requieren la persona. Hay personas que van a requerir más, hay personas que van a requerir menos. Lo importante es que ese sistema de apoyos exista y la persona tenga acceso a este sistema de apoyo. El artículo 25 dice que habla del tema de salud y en temas de derechos sexuales y reproductivos establece claramente que las mujeres con discapacidad tienen derecho al acceso a la información en temas de derechos sexuales y reproductivos. Y esto va ligado con el tema de consentimiento libre e informado. O sea, las mujeres con discapacidad tienen derecho a acceder a la información y esa información se les tiene que dar a ellas, no a su acompañante, no a la mamá, no a quienes se esté asistiendo. Se les tiene que dar a ellas directamente y se les tiene que dar de una manera que se pueda entender, que se pueda, que sea de fácil que ellas puedan entender y se tiene que asegurar que ellas están recibiendo y entendiendo la información para poder tomar decisiones sobre su sexualidad en temas de si requieren o quisieran anticonceptivos o también para poder ejercer su maternidad, si así lo quisieran. Este sí es un tema muy revolucionario, ya lo mencionaban y es algo que es una pregunta que sigue muy vigente en Colombia, en México, en la región. Pero ¿cómo van a cuidar? ¿Cómo si yo la tengo que cuidar? ¿Cómo es que ella va a cuidar a alguien más? ¿Cómo van a poder, en su condición, ser responsables de alguien más? Y de nuevo, la convención cambia la pregunta de cómo lo va a hacer, a qué apoyos necesita para hacerlo. Entonces, ya no se parte de si tiene la capacidad de hacerlo o no, sino se parte de si tiene la capacidad qué es lo que necesita para poder ejercerla. Algo que, como ya también mencionaba Almudena, pues va muy relacionado entonces con la capacidad jurídica. Y bueno, también, en temas de derechos civiles y reproductivos, también está relacionado el artículo 17, que es el que protege a una persona de sufrir tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Por qué está ligado? Porque en mi país, pero también sé que aquí sucede en Colombia, hay prácticas de esterilización forzada en mujeres con discapacidad y de abortos forzados también. Y esto, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ha establecido que es una violación a no ser víctima de tortura. Entonces, las esterilizaciones, y no ha sido solo el Comité de Discapacidad, han sido otros, el relator de tortura de la ONU, que han dicho que una esterilización forzada sin el consentimiento de una persona es un trato cruel, inhumano y degradante, y también puede constituir tortura. Entonces, en muchos países, de hecho, está penado, en México está penado, es un acto ilegal, es una síntica que no sucede, de hecho sucede mucho, particularmente con mujeres con discapacidad psiquiátrica. Y bueno, no voy a ahondar en el artículo 12, que es el de capacidad crítica, porque ya se ha hablado sobre este artículo bastante, pero es un pilar de la convención, que es que una persona, que una mujer pueda tomar decisiones sobre su vida y sobre su cuerpo, es esencial para poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Les voy a hablar muy rápido de una investigación que hizo la Disability Rights International en México en el 2015. Esta investigación lo que buscaba era entender un poco más sobre cuál era la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad psicosocial o psiquiátrica, pero me voy a referir con discapacidad psicosocial, particularmente en la Ciudad de México. Lo que sé, para realizar esta investigación colaboramos directamente con mujeres con discapacidad psicosocial, quienes diseñaron un cuestionario con base en sus experiencias en temas de derechos sexuales y reproductivos y se les capacitó para que ellas mismas fueran las que aplicaran este cuestionario a otras mujeres con discapacidad psicosocial. Este hecho es algo fundamental, una, porque la convención lo establece así, la convención dice que cualquier proceso que tenga que ver con las personas con discapacidad psicosocial, tiene que, o con discapacidad en general, también en psicosocial, tiene que incluir la participación activa de personas con discapacidad y en este caso de mujeres con discapacidad. Y dos, porque, no sé si conozcan el concepto de pares, son, pares es una persona con una experiencia similar a la que tú tienes y de que una persona con discapacidad psicosocial es mucho más probable que se sienta en confianza con un par o con otra mujer con discapacidad psicosocial. El hecho de que las mujeres con discapacidad psicosocial pudieran ser las que aplicaron la entrevista o la de cuestionario garantizaba un grado de empatía y también garantizaba su derecho a ser activas o tener una participación activa en los procesos que la se involucran. Se aplicó una encuesta a 51 mujeres en servicios psiquiátricos de consulta externa, es decir, no en instituciones, solo en los servicios donde las personas pueden ir y tener consultas en temas de salud mental, acceso a medicamentos, etc. Solo quisiera recalcar que el hecho de que solo lo hayamos hecho en servicios de consulta externa es porque no tuvimos acceso a instituciones para documentar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ahí. The Disability Rights International, o DRI, ya ha tenido acceso a otras instituciones donde hemos documentado graves abusos de los que va a hablar Eric Procental, pero esta encuesta se enfocó en mujeres que vivían en la comunidad y también se enfocó en mujeres que podían tomar la decisión tan sencilla de llenar un cuestionario, de responder un cuestionario. La mayoría de las mujeres que encontramos en consulta externa iban acompañadas de familiares y los familiares asumían que ellos eran quienes tomaban la decisión de si la mujer podía contestar el cuestionario o no. Y esto habla de otro tema relacionado con capacidad jurídica, que hay un tema de capacidad jurídica legal que está establecido en la legislación, pero también hay un tema de capacidad jurídica de facto, o sea, de hecho, donde aun cuando las personas no están sujetas a una interdicción, aun así siguen sin poder tomar las decisiones más básicas sobre sus vidas, como en este caso contestar un cuestionario. Entonces, las mujeres que entrevistamos vivían en la comunidad, tenían cierto grado de independencia, porque podían tomar una decisión como contestar un cuestionario, sobre sus vidas, y tenían familias que respetaban esa independencia. Es una muestra muy pequeña en México, la que nosotros pudimos alcanzar, y es una muestra también que no es representativa de la realidad de la mayoría de las mujeres con discapacidad. En México, que se encuentran en instituciones, en el peor de los casos, o segregadas en sus familias y bajo una tutela de hecho o de facto en sus familias. Bueno, lo que encontramos ahí fue que el Instituto Mexicano de Seguro Social, que es quien provee la seguridad social a los mexicanos, no contempla servicios de maternidad y salud sexual y reproductiva para mujeres con discapacidad. Es decir, tan pronto una mujer tiene una discapacidad, el seguro social no va a cubrir ningún tema de maternidad y derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué? Porque se asume que nunca van a tener que ejercer ese derecho, nunca van a tener que saber sobre su sexualidad y tampoco nunca van a tener que requerir servicios de maternidad. También encontramos que los servicios ginecológicos no prueben información de manera a mujeres directas con discapacidad. Aquí no puse el porcentaje, pero si recuerdo bien, eran más o menos 70% de las mujeres que respondieron que ellas no habían recibido información sobre, por ejemplo, anticonceptivos, pero que muchas veces aún así se les administraban, porque eran los familiares los que consentían a la administración de medicamentos. También encontramos que las mujeres que acceden a servicios ginecológicos enfrentan violencia. El 42% dijo que habían enfrentado algún tipo de abuso, incluyendo violencia sexual y violación, al intentar acceder a un ginecólogo. Y, bueno, estas son violaciones al derecho a la familia, y, perdón, ahí era 25, que es a la salud de la convención. También en temas de esterilización forzada, encontramos que la mitad de las mujeres, en algún momento de sus vidas, se les recomendó, ya sea un familiar o un profesional de la salud que fueran esterilizadas. Y al 40% sí se les practicó el procedimiento, algunas de ellas sin su consentimiento, algunas de ellas sin, de hecho, siquiera saber cómo supimos que habían sido esterilizadas. Se les proporcionaba un diagrama donde les preguntábamos si en algún momento habían tenido una cirugía que no supieran qué era y si sí que pusieran dónde había sido la cirugía y si coincidía con que había sido en la zona del útero. Hablábamos un poco más con ellas para saber si tenía algo que ver con la esterilización y muchas de ellas nos decían sí, ya no puedo, mi familia dice que yo nunca voy a tener hijos, sí, me dijeron que ya no voy a tener hijos, pero nunca se les dijo abiertamente de que la cirugía que se les estaba practicando en ese momento era para esterilizarlas. Este era un porcentaje menor, la mayoría sí sabían que se les estaba practicando el proceso de esterilización y la mayoría dijo que ellas no querían, no habían consentido, no querían que de hecho se les practicara este procedimiento. También, bueno, ya mencionaba el tema de los anticonceptivos sin su consentimiento y también encontramos casos de que ellas se enfrentaban en presión para abortar. Había un caso de una madre con una hija y la madre tenía una discapacidad psicosocial, tenía esquizofrenia y se llama Eunice. Eunice tenía, tiene un compañero de vida con el que había estado por más de 12 años y juntos decidían tener un hijo o tener un bebé. Ella se embarazó y la madre la llevó a la consulta externa porque ella dejó de tomar su medicamento temiendo que el medicamento y los efectos secundarios pudieran afectar a la bebé. Como dejó de tomar el medicamento empezó a tener una crisis, la madre la llevó a la consulta psiquiátrica y la psiquiatra y la madre decidieron que lo mejor era para que ella abortara y en ese mismo momento la refirieron al área de ginecología para que se le practicara un aborto. Dice que ella le suplicó a la ginecóloga que no se le practicara el aborto. Pero ella quedó muy traumada por el hecho de que esa decisión fue tan fácilmente tomada sin considerarla a ella y que si ella no hubiera podido suplicar de la manera en la que suplicó que corría el riesgo de que se le hubiera practicado un aborto. Pues ya mencioné que también la esterilización forzada es violación al derecho a una vida libre de violencia, a una vida a no ser sometidos a tratos de los humanos y de la 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 familia, al derecho a la salud y es ahí cuando hablamos de la de la interrelación de los derechos todos los derechos conviven y la violación de un derecho particularmente el derecho a la capacidad jurídica resulta en una violación de todos los derechos y Eric es el que va a ahondar más sobre el tema de la situación forzada en instituciones que también lo hemos documentado y lo hemos documentado de hecho a un grado mayor particularmente una institución que se llama Casa Esperanza para Eficientes Mentales en la Ciudad de México donde el director nos dijo que todas las mujeres y niñas sin excepción eran se les practicaba la esterilización el procedimiento quirúrgico de la esterilización en Guatemala en el hospital de salud mental nacional de salud mental Federico Mora también los los doctores nos informaron que a todas las mujeres se les administraban anticonceptivos un anticonceptivo que se llama Depoprovera y era parte de su medicamento las mujeres no estaban enteradas del medicamento que estaban tomando para empezar no sabían que medicamento psiquiátrico estaban tomando y tampoco sabían que aparte de ese medicamento estaban tomando un anticonceptivo también creo que las conclusiones y las preguntas las vamos a dejar para después entonces cualquier cosa no vengan a acercarse ahora damos paso a Iñaki Regueiro integrante de abogados por los derechos sexuales aborce con su ponencia aborto discapacidad bueno buenos días a todos voy a hablar de dos temas distintos entre sí bastante distintos entre sí pero el punto en común es el título de la presentación que es justamente aborto discapacidad los dos tienen que ver con esta intersección pero se trata de dos situaciones distintas la primera es referirnos al acceso a la práctica del aborto por parte de principalmente mujeres con discapacidad psicosocial e intelectual pero también otras personas gestantes por ejemplo varones transgénero el el tema bueno ya se habló bastante de capacidad jurídica como saben la el desafío cuando hablamos de estos temas que como ven no se refiere o sea estamos hablando de algo específico un derecho específico y capacidad jurídica tiene todo que ver con esto y no estamos hablando ni de reforma del código civil ni de contratos ni de adquisición de propiedades sino del acceso a la salud entonces capacidad jurídica permea también esta temática la privación de capacidad jurídica que se ve en los regímenes de curatela de sustitución de la voluntad también afecta el acceso a la salud y es parte de digamos es otro de los campos donde se ve como la profecía autocumplida del no se puede puede tener un efecto en derechos personalísimos en el plan de vida en la integridad física en la integridad sexual o sea tiene un un efecto sustancial cuando cuando no se respeta las capacidades jurídicas en el acceso en el sistema sanitario y un punto importante cuando hablamos de esta temática es que el principio es el de pro autonomía o sea no se habla ni de pro práctica ni de antipráctica sino que lo que se busca es la igualdad por parte de las usuarias de los servicios de salud en el acceso y lo que vale es la autonomía entonces bajo esta mirada es tan grave un aborto forzado como un embarazo forzado el código penal voy a hablar de Argentina el código penal de Argentina permite el aborto cuando está cuando está en riesgo la vida y la salud de la mujer y en los casos de violación y como bueno es un código muy antiguo y la fíjense la terminología que que hoy es ley vigente en nuestro país lamentablemente de mujer idiota o demente es es lamentable que que sigamos teniendo esta 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 terminología pero también es lamentable que el como ven el consentimiento del representante legal sea requerido para el acceso a la práctica en estos casos se había dado todo un debate en relación con la causal de violación si por la redacción de este artículo del código penal se incluía o sea se contemplaba solamente las violaciones donde las mujeres con discapacidad eran víctimas o si era en relación con mujeres con o sin discapacidad por ende en el 2012 nuestra corte suprema dictó un fallo señero un hito en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos que aclaró que en realidad adoptó una interpretación amplia entonces la causal de violación incluía entre otras cosas también a las mujeres sin discapacidad pero fíjense como al tener que argumentar a favor de esta interpretación amplia básicamente lo que lo que lo que dijo fue que las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial no podían consentir relaciones sexuales fíjense como en un fallo que fue tan importante en materia de derechos de mujeres en materia de salud sexual y salud reproductiva la falta de perspectiva de discapacidad tiene implicancias que si bien no eran el fondo digamos de lo que se estaba decidiendo para llegar a ese fondo el precio que se tuvo que pagar fue una consideración despectiva de la autonomía sexual de las mujeres con discapacidad en 2012 el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU le recriminó a la Argentina que el aborto no punible que la sustitución de voluntad pudiera darse en los casos de aborto no punible de aborto legal en función de lo que acabamos de ver y le indicó al país que tenía que tomar las medidas para que los apoyos sean garantizados con el único fin de que la voluntad de la mujer sea la que prime la mujer cuyo cuerpo esté involucrado también en relación con esterilización pero bueno estamos hablando específicamente de aborto luego de que la corte suprema dictó este fallo las distintas provincias somos un país federal las distintas provincias algunas de ellas empezaron a dictar protocolos y la verdad es que en muchos casos se apartaban tanto de la interpretación que daba la corte en materia del acceso a la práctica como de la perspectiva de discapacidad entonces un grupo de organizaciones que están ahí enunciadas llevaron adelante una acción de amparo colectivo el mismo año del fallo cuestionando en la ciudad de Buenos Aires una resolución de interrupción legal del embarazo contraria a estos estándares lo interesante de esta experiencia inédita hasta ese momento fue que al haber problemas de falta de perspectiva de género como así también falta de perspectiva de discapacidad distintas organizaciones tanto de derechos de mujeres como de derechos de personas con discapacidad trabajaron juntas para solucionar todos los problemas en conjunto judicialmente se obtuvo en marzo de 2013 una indicación para que el gobierno de la ciudad en el punto que nos atañe cree un sistema de apoyo para mujeres con discapacidad que soliciten un aborto no punible en línea con el artículo 12 fíjese como se reglamenta de alguna manera el apoyo sanitario el apoyo administrativo no judicial para el acceso en el sistema de salud en el marco de este proceso el ministerio de salud dictó una resolución específica que no vamos a entrar en detalle pero que básicamente lo que creó fue un equipo interdisciplinario de apoyo mezclando lo que es la atención sanitaria con el rol que tiene que tener un sistema de apoyo sanitario administrativo y esto fue contestado por las organizaciones actoras de esta demanda marcándole que si bien era bueno que se había dictado una resolución específica para los apoyos sanitarios otra vez de forma inédita bueno no se estaban cumpliendo algunas de las características que tiene que tener el apoyo por ejemplo que no sea que no sea falta que sean profesionales que no sea un equipo interdisciplinario el que brinde ese apoyo sino que sean personas de la elección de la confianza de la mujer usuaria del servicio y a raíz de eso hubo otra resolución judicial que en muy buenos términos acogió esta oposición que habían tomado las organizaciones y pidió que se modifique esta resolución y la verdad que parece algo poco importante pero tener un tribunal entendiendo o abrazando digamos el concepto de apoyos cuando hay tanta duda tanta inquietud fue realmente muy importante y muy brindó claridad a la temática el estado actual lamentablemente no es tan bueno en 2015 la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia y luego el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad básicamente declaró mal conseguidos los recursos de inconstitucionalidad interpuestos con lo cual quedó firme la sentencia de Cámara y hoy es la Corte Suprema la que va a tener que decidir sobre este tema la buena noticia si se puede decir es que por lo menos la resolución vigente contiene a los apoyos para el acceso por parte de mujeres con discapacidad pero digamos aún que estamos hablando de lo que se inició en 2012 continúa hasta la fecha la acción judicial y los efectos positivos de empezar a hablar de este tema porque las acciones judiciales a veces son una excusa para empezar a hablar de esta temática y ponerla en la agenda pública es que el protocolo del entonces Ministerio de Salud Nacional que en 2010 tenía una perspectiva de sustitución de voluntad y este protocolo del Ministerio de Salud Nacional funciona de alguna manera como modelo para las provincias en 2015 en una revisión adoptó los apoyos o sea fíjense como a veces incluso cuando la resolución judicial todavía no tiene un punto final la temática se instala y en relación con el proyecto de ley y Gracias.